Hola amigos, bienvenidos al último día de lo que es el Bazar de las Maravillas y como pueden ver aquí está, se lo voy a mostrar, estamos aquí en Liyue dice que lo encontramos en la zona de puerto, si me lo recuerdo se dice, se rumorea que se ha visto un personaje en el puerto de Liyue como puerto se podría tomar lo que es esta parte de acá, pero bueno nos salió aquí, toman TP aquí y una vez que tomen el TP, vienen y aquí lo van a encontrar una vez que estén aquí, lo único que tenemos que hacer es venir aquí y hablar con él y ver qué nos da y qué nos pide bueno, vamos a ver Simón, Simón, tú dame mi recompensa, hijo de puta ando de buenas, perdí muchas protogemas, era una mierda y 10 rábanas, y si, estos los pueden incluso hasta, creo que comprar, no me acuerdo y pues abramos la última caja y veamos qué nos dice 36 y 6 y listo, ya no nos dijo nada más espero que no, a ver, veamos qué nos marca acá y ya, creo que sería todo, de ahí más no nos dijo nada más bueno, pues creo que sería todo por lo menos yo creo que sería todo, nos vemos, un saludo a todos, espero les guste adiós, bye adiós, bye